¿Pero será posible? Te arrancan la cadena, te arrancan los aros y tienen cosas de cadena, cualquier cosa. Yo he visto arrancar de las orejas a una tachana para sacar de los aros. ¿Viste que hay? ¿Cómo le van a arrancar las orejas? Le arrancaron yo, ya se arriba a mí, el tipo no me disparó y todo para el mar. Le arrancó así, los aros. ¿Y qué hizo con las orejas sin orejas, tipo? Y le habrá sacado los pedazos de orejas para quitarle el aros. Son muchos callitos del chorro. No, no están drogados, ¿eh? Pero la parte de los barros vienen, pero vienen de Buenos Aires a robar acá.